Me toca como hacer de el guasón entre Superman y Batman, ¿no? Es difícil, porque los dos estaban bien. Gracias. ¿Qué valoro? Este plato estaba muy bien la papa rosti. Me parece que la salsa no estaba bien, la salsa no estaba bien lograda. Este plato estaba bien, pero es difícil elegir entre uno y otro. ¿Vos te acordás cuando hacías de juzgado, de juez con esa galera? Es difícil. Las cosas que le habrás dicho a Paula, ¿no? Las veces que me habrás dicho. Y es el momento que yo me voy a vengar. Puede ser la venganza, ¿no? Qué buenos son los archivos. Siempre me elogió. Mis piernas me elogiaba. Las piernas, las piernas. Qué buenos son los archivos. Bueno, con todo el dolor tengo que elegir. Totalmente. ¿Está en tu decisión? ¿Quién es el próximo eliminado o eliminada de Pasaplatos Famosos? Bueno, el participante que hoy queda eliminado es... Eveline. Eveline Von Brock abandona la competencia. Aníbal Pachano sigue en carrera. Sí, Pachano. En el equipo de Juan Gafuri, el equipo verde. Pero lamentablemente tenemos que despedirla a Eveline. Bueno, pero llegué muy lejos y la verdad que hace varios años que no cocinaba, como lo conté en algún momento, por el tema familiar y quedar sin los chicos en casa. Así que me hicieron volver a creer en la cocina y trataré de llamar a los vecinos que vengan a cocinar. Ay, Eveline. Sos una divina. Gracias por traer eso. Bueno, porque le deben pasar un montón de mujeres en sus casas donde mucho tiempo le cocinen a sus hijos y después de un día los hijos de la vida vuelan. Sí, así es. El nido vacío a mí me cuesta y bueno, tampoco puedo estar engordando a mi marido todo el tiempo. Invitame a mí que te caiga con los tres chicos, muy chocha, a probar tus comidas. De verdad, sos una divina. Gracias. Hiciste todo, tenés una buena onda. Nos divertiste, así que vamos a seguir teniéndote acá. Pero bueno, es una competencia. Y gracias a toda la producción que son divinos, la verdad que nos re aguantan y bueno, y quiero decir una cosa más. Hace 30 años que estoy en la tele y este fue el programa que más me hizo reír con todos ustedes, con todos. Son divinos, 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 divinos. Bueno, lo bueno es que te vamos a seguir viendo. Así que quedás acá. Esperá que quedó medio, nos pasa a las mujeres acá, todas enredadas. Ahí. Acá. Ahí, muy bien, Paula. Dame un abrazo. Gracias, gracias. Quiero volver con tu pulsera del pelo. Gracias, gracias. Te espero comer con la familia, Evelyn. Gracias. El premio Consuelo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Aníbal vuelve a su lugar porque así en competencia con el equipo verde... Sonido. Sonido. Sonido.